¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 23 de Hyurashi. Dura 23.41, pueden verlo conmigo de los sitios que como siempre dejo listados allí. Solo asegúrense de que dure lo mismo para estar bien sincronizados. Saben que como siempre pongo los subtítulos sueltos del capítulo que estoy viendo porque no muestro nada del anime en cuestión, así que entre los subtítulos sueltos y el timer se sincronizan conmigo. ¿Qué decir gente? No estoy seguro, no estoy exactamente seguro de qué ruta vayamos a tomar. Sé que esa mujer más que probablemente termine embolsada y no sería nada raro que el tío de Satoko también. Sinceramente no me molestaría en lo más mínimo que él termine embolsado, se lo merece. Pero no sé cómo vaya evolucionando la cosa. Me da un poco de miedo pensar en la reacción de Rena cuando probablemente confronte a su padre tratando de explicarle la situación y que él posiblemente no le crea. Que él más que probablemente no le crea porque los hombres a veces nos pasamos de buenos a boludos, literalmente. Lo digo como alguien al que le ha pasado. En el sentido de creerte lo que dice una chica o una mujer, seguirle la corriente. Solo para al final de todo darte cuenta de que te la jugaron, que te jodiste por eso mismo. En fin gente, sincronícense conmigo. Estamos empezando. Veamos cómo sigue la cosa. En 3, 2, 1 y play. Qué raro que esta gente hasta ahora no les haya parecido alguien a la reina en el sentido de venganza, queriendo cargárselos. Alguien a quien le hayan arruinado la vida al punto en que no les importa ir a por ellos después de haber sido estafados. Estoy hype más que nada por lo que sea que haga reina, porque hasta ahora es como que has visto a reina con el machete, la has visto con sonrisa y risa perturbadora, con expresiones demoníacas. Pero, la has visto seria, pero nunca la viste en acción realmente. Hemos visto a Mion haciendo cosas perturbadoras, a Gion. Inclusive vimos a Rika en modo serio. ¿Satoko? No, Satoko solo la hemos visto sufrir más que nada. Va, no. Se la hemos visto sufrir más que nada, pero si tuviera que contar alguna acción posiblemente violenta, es cuando empujó a Keiichi montones de veces con una fuerza que dirías, no te creo que esta pendeja sea tan fuerte. Así que, nada. Reina es casi que la chica póster de Higurashi, así que es raro que hasta ahora no hayan explotado dicho potencial sanguinario. El padre le dejó una nota, supongo, pero estos subtítulos actuales no lo tradujeron. ¿Qué se supone que hay ahí? ¿O lo que ha estado gastando? Sí, eso está muy mal. Antes de que sea más tarde hay que hacer algo. ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh, God, está! Ok, no. ¿Se comportará frente de ella y buscará el momento adecuado o...? No, no, ok. Reina pone buena cara al mal tiempo de momento. ¿Ah? 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 ¿Por qué quiere hablar en conjunto con ella y su padre? ¿Cuál es la idea? Se vio bastante frustrada de no poder hacerlo, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te estás siguiendo? ¿Qué busca de rehena esta mujer ahora mismo? ¿Te vas a mudar a vivir acá, querida, en algún momento? Algo me lo dice. Si no, que viene tan de la nada. ¡Oh! Le trajo flashbacks esto. ¡Oh! 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 Bueno, tiene su punto. Querida, no provoque esa rehena, no la conoces. No, te creo. No le creo. No, te digo. ¡Oh! Le está saliendo con eso ahora. No creo que solo lo conozca ella Reina, defendete, por favor Reina, defendete, por favor No tenés mucho a mano, pero... Vos te lo buscaste, querida, es un basurero, todo vale Todo lo que tengas a mano, quiero decir ¿Ahora? Pero yo quería que sea machete, cum, por favor Vos empezaste con la violencia, querida Fue más pronto de lo que esperaba Fue mucho más pronto de lo que esperaba, algo así Algo así lo esperaba para los últimos capítulos, ponele del arco ¿Hó? ¿Ah? ¡Ese bastardo de mierda! ¡Ah! Estaba intentando evitar decir malas palabras, pero... ¡Ah! 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 voz de Keiichi mientras veíamos a Rena. Oh God, así es como van a terminar allá. Así es como terminamos en la situación del capítulo anterior, al principio. No, no, no quiero este tipo de situación. Y tengo frío. Voy. Oh. Si escarbaras bien entre esa basura y lo pones abajo de todo. Wow, finalmente decís algo que vale la pena Keiichi. Claro, a los hipotéticos casos. Está difícil improvisar, así era nada. Bueno, Mion puede hacer algo. Te puede prestar aquel lugar para tirar los restos. Ah. Ouch. Eso es muy sad. Claro, ponele que la gran cosa no podrían haber hecho, pero por ahí no habría tenido que terminar así la cosa. El hecho de que usamos la palabra futuro. Wow. ¿Internamente o a qué se refiere? ¿Internamente o a qué se refiere? ¿Internamente o a qué se refiere? Miramelo, el Keiichi. Wow. ¡Oh! ¿Vamos a terminar este arco en una nota positiva? Oh, ok, ok. Me gusta ese mensaje que le estamos intentando dar. Mion es a la que menos debería molestarle esta situación, teniendo en cuenta lo que hace su familia. ¿Hacia qué conclusión vamos a llegar? De momento asegurémonos de ocultarlo bien. Por favor, cerrémoslo en una nota positiva, aún después de esto, aún después de lo acontecido. Todavía queda tiempo de capítulo, lo cual no me tranquiliza. Oh. Gente, en esta villa hay ojos por todos lados, por lo que... ¿Por qué no lo enterraron entre toda la basura del vertedero, no? Seriamente, por cierto, en un pozo dentro de la cueva, o estaba la cueva cerca. Tenemos que ver en qué estado quedó su padre, ¿no? Esa es la parte más difícil, probablemente, para ella. ¿Por qué no lo enterraron entre toda la basura del vertedero, no? Si, comoombianos teniendo en cuenta, pues. Especialmente, un poco de fevalo hay que Tengo miedo de cómo cerremos esto. Ok. Igualmente, todos se lo tomaron mucho mejor de lo que hubiera esperado, siendo como los hemos visto a lo largo de esta historia. Si hay alguien que lo sabe mejor que nadie, es probablemente rica, siendo que parecería que puede ver el futuro. Sí. ¿Es el día del festival? Que fue de su padre, ¿no? Oye. Este man se da cuenta de todo siempre. Encima cerramos el capítulo ahora. Eso es sucio. Eso es muy sucio. Es muy sucio porque no tenía pensado grabar más que hasta este capítulo ahora mismo. Pensé que cerraríamos el arco en este capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Igualmente. Keichi, por lo menos, es de los que no te sabe guardar una mentira en lo más mínimo. Menos bajo presión de... Es alguien que no sabe mentir, quiero decir. Menos bajo presión de alguien como Oiji. Eso ya lo hemos visto, quiero decir. Puede haber peores casos, pero de última, como cómplices, por ahí terminan todos yendo presos. Pero como son menores, por ahí no terminan presos. No sé. No sé. No sé qué esperar. ¿De qué forma puede empeorar? No estoy seguro de imaginarme. En fin, gente. Creo que es un momento tranqui como para dejar acá la sesión de grabación. Y bueno, nos vemos la próxima con más. No olviden dejar un like. Chau, chau.